Buenos días, hoy os prometo que va a ser un buen día, así que si queréis saber por qué va a ser un buen día, quedaros a ver el vídeo. Ya va llegando la hora, Elvis ya ha llegado de trabajar, está comiendo, ahora en nada vamos a ir a buscar al Gordis, a la escuelita, estamos súper nerviosos, estamos que no de siempre, ¿no? Bueno, me haría ilusión que fuera una cosa, igual que a Elvis, no va a caer a la mayoría de nosotros, pero sea lo que sea, pues bienvenida va a ser, ha sido un bebé pues que lo hemos buscado, ha llegado de manera muy rápida la verdad, como pasó con Jan, pero no lo hicimos con la idea de esto, 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 ¿que haría ilusión que fuera una cosa? Sí, pero mis amores, después de, al principio de estar bien embarazada, una de las siete semanas creo que era, sabéis que nos contagiamos de COVID, que eso no es alguno que lo explica ahora, nos contagiamos de COVID, todos aquí en casa, fuimos quedando unos detrás de otros, y el pensar en el que todo se había acabado, en lo que yo sufrí muchísimo, y hasta que no, cuando lo dimos negativo, nos hicimos la eco, para ver si estaba todo bien, si había latido, si estaba formándose bien, nos dijeran, pues que estaba todo ok, ahí disiparon un poquito ya mis historias en mi cabeza, y pensamos, pues que lo importante es que viniera bien, y fuera lo que fuera, sería bien recibido. Pero, quien lo tiene hiper, mea claro, es Jan, que quiere, que sea un niño sí o sí, además es una cosa de súper graciosa, fuimos a coger al Jan a la escuelita, y la profe nos dijo que sabíamos ya lo que era, y le dijimos que no, queríamos hoy, y nos dijo, así claro, Jan, así que no sé, ha dicho todo el mundo, que la mamá tiene un bebé en la pancha, en la barriga, y que es un nene, y en casa también dice que es un nene, y no sé de gracia porque decimos, uff, como sea una nena, la que nos espera, pero como os digo, sea lo que sea, va a ser bien recibido, va a llegar a nuestra familia con muchísimo amor, va a tener un hermano que estoy segurísima que lo va a cuidar muchísimo, tengo un poquito de miedo, porque pensar, bueno, pues que Jan es, hasta ahora, ha sido ojo único, por mi parte, bueno, por parte de todas, pero por mi parte, seguramente ha sido muy mimadito, es mi príncipe, es mi rey, y aunque esté mal decirlo, pues, todo lo que pueda, se lo voy a dar dentro de unos límites, eso sí que es verdad, pero a la mina, pues, lo cojo, y lo que os digo, le doy todo lo que pueda, dentro de unas reglas, unas normas. Y nada, estamos nerviosos por saber lo que es, pero como os he dicho, pues, sea lo que sea, mientras venga bien, como sabemos hasta ahora, pues, creemos que es lo importante, y pensamos, pues, que la vida te da cosas en el momento, y lo que tiene que darte, pues, porque así tiene que ser. Entonces, si la vida ha decidido que tiene que ser un niño o una niña, pues, por algo será que tiene que ser así. Así que estamos muy contentos, muy nerviosos por lo que nos van a decir, a ver si se deja ver, y, pues, ahora, en tres segundos para vosotros, o incluso menos, pues, vamos a ver el bebé, su corazoncito, y la relación de su sexo. ¿On anem? ¿On anem? A mirar el bebé. ¿Sí? ¿Estás content? ¿Qué pasa? ¿Te vamos a andar para ver el bebé? ¿Sí, mi amor? ¿Te quiero? ¿Un latito solo? ¿Y, es muy bueno? ¿O, o, 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 o? ¿Estás bien? ¿El? ¿No, no, 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 no. ¿Sí, eh? ¿Estás bien? Gracias. Gracias. ¿Estás contento? Y me veis con ropa distinta porque la décora hicimos a 7, 7 y cuarto y salimos super, super tarde y luego pues con la emoción nos fuimos a cenar fuera. Entonces, grabo esta parte otro día, hubo un pequeñito problema el día de la eco, porque baby tenía el córdono umbilical por dentro de las piernas y realmente fuimos pues para hacer sexo porque ya sabíamos, porque la semana anterior fuimos al ambulatorio, al médico y entonces estaba todo ok. Entonces fuimos a ese sitio de las ecos para saber realmente el sexo y no se dejaba ver, no se dejaba ver, no se dejaba ver, hasta que al final se movió, se quitó el cordón y salió que baby es un niño. Y bueno pues imaginaros, Jan está como loco, porque os he dicho anteriormente que ya días anteriores dijo en todo el colegio que la mamá llevaba un nene, contentísimo porque va a jugar con la pelota, o no con el patinete, bueno, bueno, mil historias, que a ver si cuando haya un momento es verdad, porque yo tengo miedo. Y lo que os comento, pues estamos super, super contentos, con muchísimas ganas de que el momento, pero poco a poco, porque así se entra ya todo bien. Así que aquí os traigo el vídeo que tanto me habéis pedido, que ya muchas personas me están preguntando que era ser un niño, una niña, ser un niño, ser una niña, pues aquí tenéis la sorpresita. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, si es así, dadle a like, suscribiros, comentad y compartidlo con todo el mundo que creáis que le pueda interesar, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!